Pues muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Uncharted 3 La traición de Drake Venís con ganas de pasarlo bien, ganas de vivir una aventura, ganas de conocer ruinas abandonadas en el tiempo en Yemen Pues este es el momento adecuado Porque como digo, estamos de nuevo en compañía por supuesto de Nate, Nathan Drake, Sully y Elena Que en el capítulo anterior pues volvió a entrar Vamos, un personaje clásico dentro de la saga Uncharted Un personaje genial Y que ya sabéis que pues tiene sus más y sus menos que lo bueno de Nate Por cuestiones sobre todo las del corazón Pero bueno, ahí está, parece que se ha metido de lleno la aventura Y seguro que va a ser mucho de ayuda Pues continuamos, estamos como digo en Yemen, estamos en estas ruinas Alguna parte de puzzle en el capítulo anterior Y vamos a avanzar, ya está Elena allí La que llegó la última va a la primera Para que veáis las ganas que tiene Elena de tema del que quema Ah, exacto Vale, Nate, ¿encontró Francis Drake la ciudad perdida que estaba buscando? Creo que no, parece que solo llegó hasta aquí y luego dio media vuelta y volvió ¿Y ocultó todas las pruebas de su pequeña excursión? Sí ¿Te has parado a pensar por qué? ¿Qué quieres decir? No sé, a mí este sitio me parece como una especie de inmensa advertencia, eso es Sí, algún rayo de todo eso tiene Elena tiene razón Elena es inteligente, Elena es más lista que el hambre y sabe lo de lo que habla Es cierto, si recordáis que venimos siguiéndole la pista a Drake Que al parecer pasó un tiempo aquí y prácticamente se dio la vuelta Parece un brasero ornamentado Vale, ¿podemos encenderlo de alguna manera? Vale, parece que hay un tipo de lentes Wow Igual que abajo Sully, esto es una especie de mapa celeste Tiene su lógica Los árabes usaban las estrellas para orientarse en el desierto como los marineros en el mar Eso es ¿Entonces podrás usar estas constelaciones para encontrar la ciudad perdida? Con unos instantes, sin duda De algo me valdrá el tiempo que pasé en la marina ¿No te habías pasado todo el tiempo buscando a la pilingui esa? ¿A quién? No, una historia, déjalo Oye, ¿crees que lo podrás memorizar? Ah, bueno, sí, pero sería mejor copiarlo, ¿no crees? No, no aconsejaría hacerlo Eh, chicos, mirad esto Wow Eso no tiene buena pinta Eso da muchos... ánimos Da muy mal rollo, tío No 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 Malditas arañas Están en todos lados, eh Están en Francia Están en Yemen Están en Siria ¿Y ahora? Atrás Vamos, vámonos, 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 vámonos Elena, 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 conmigo Eso hago Ay, que sea Vamos Vamos, atrás Qué asco Dan, tío ¿Cómo lo lleva Sule? Atrás Bien Vamos bien por aquí, en serio Que son muchísimas, tío Atrás Hay que dejarlo calcado para que haga la animación Porque si no se queda como a media Sabéis, no tengo ni idea de dónde vamos No penséis yo que sé dónde voy Yo seguí a Sule Pero, idea cero Dios, qué asco me da, chaval Venga, va, va, que llegamos a la luz Vamos Vamos Vamos, chicos, arriba No Bueno, tú Vamos Vamos En serio En serio Vamos Vale, reculan ahí un poco Atrás Van hacia atrás Y luego vuelven como una marea Vale Tío 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 Que va, tío Ah, venga, va, 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 va Yo ayudaré a Elena Venga, va Vienen como una marea, tío Bien Vale Menos mal Trash Vamos Vamos, vamos Elena Hay que pillarle el ritmo, tío Vamos, estamos pastidiados, eh Vamos, chicos Vienen como una marea Se alejan Vuelven Se vuelven a alejar ¡Elena! ¡Elena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buf! Normal Muchos asquerosos y repugnantes, tío Estoy harto de esas porquerías Ya somos dos, Uli Sí Allá donde vamos ¿Y pensabais contármelo, no? Ah, no El demonio Algo leí por ahí en inglés Que el mundo no os engañe con su hermosura Es el sueño de un durmiente Un espejismo del desierto Son advertencias La copa de la muerte se te colmará Precioso ¿Todo está en inglés? Sí Debió de ser Drake Esperad A ver si lo he entendido Drake navega miles de kilómetros En busca de esta Atlántida de las arenas Y después de llegar tan lejos Da la vuelta Lo que encuentre aquí basta para que dé media vuelta Ponga rumbo a casa Y deje esas asistencias Y oculte todas las pruebas de su viaje Sí Exacto No da buen rollo Pero tú Tú vas a seguir adelante, ¿verdad? Sí ¿Y por qué? ¿Por el tesoro? Sully A ti te hace caso Anda, haz que lo deje Sí, Sully, por favor Deténme Pero bueno, se puede saber qué os pasa Elena, venga, solo estamos de broma Escucha Has vencido, ¿vale? Fuiste más listo que ella Sabes dónde está la ciudad Y Marlow lo desconoce ¿Por qué no te vale con eso? Hombre, la situación buen rollo no da No da buen rollo en absoluto Quiero decir Sí Si Drake hizo eso Lo que comentaba Elena Llegó hasta aquí Y vamos Se dio la vuelta Ocultó todas las pruebas Y dejó esas Advertencias Porque son lo que son Advertencias Y aun así Este par de colgados Bueno, pues nada Continuamos A ver si salimos De esta especie De ruinas De templo Ah, ya esperaba aquí A los hombres De Marlow Ya esperaba aquí A Talbot O alguno de estos Vale, estamos de nuevo Al pozo Al principio Ay, qué mítica Qué mítica Esa Qué mítica Yo sé Bueno, tampoco mucho Vale, no veo mucho ¡Oh! Dame eso ¿Qué pasa, men? Hombre, ahora la escopeta Igual Molaba, eh Sube 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 Bien No veo nada, Zully ¿Estás bien? Vamos, por aquí Saludos Bitch Boom Maldición No veo nada Boom Boom Cuidadito, eh Venga ya Uf, tío Que te estoy dando In the face Con una escopeta A un metro ¿Sabes? Gracias 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 por morir Te... Hombre Esto... Esto sí Vale, no veo No, 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 no Vaya tiroteo Intensísimo Que hay aquí No, no, no No, 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 no Gracias No, 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 no Uf Vamos, recarga Ahí ¿Estoy muerto? ¿Puede ser? No De momento no De momento no Puede Que próximamente Pero de momento no Vamos a darle a este Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Rodeamos, rodeamos No tengo Uf Bien Uf Hostia, que buena esa El tronco Pero espera, espera, espera Espera, espera Espera In the face Genial ¿Ves más? Hay que salir como sea ¿Y cómo vamos a hacerlo? Por aquí, Nate Yo te aupo Uf Sí La micro siempre es bien recibida Vale Y vamos a llevar las PAS 12 Bien Vale, arriba Espera Espera, un poco más de munición Puede ser Acá Bueno, así, acá Acá, acá Vale Bien Bien Vale Arriba Vale Ahí está esa especie de Zona central Que es por donde Subimos Bajamos antes Bien Arriba Vale Estamos en la línea ¿Va a haber alguien arriba? ¿Cómo lo veis? No Vale, genial Esperaba Talbot con el arma así o algo O Marlow Dadme las armas No podemos llevarlas por la calle Ah, vale Ah, entiendo Por mucho que quiera Ya Cierto Vale Bueno, pues nada Nos vamos Hay que largarse de aquí Antes de que aparezcan más Salimos silbando Tranquilamente Bien Vale Por aquí Arriba Un tesoro Un pendiente Un dardo Está dopadísimo Ya dejaron drogado A A A Nate Ya verás Qué puntazo Corred Oh no Ya verás Tranquilo Calcaos Apartados Pero bueno ¿Qué le pasa? Que le inyectan, tío Vamos Hay que sacarlo de aquí Venga, hijo No me toques Vale Oye Solo Solo queremos ayudarte ¡Fuera! Mira qué puestazo Trae el amigo Estalbot 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 Esa voz Estalbot Mira qué puestazo Trae El amigo Nate No No, no me toques Trae Marlo Aguarda No, no, no Todo acabará pronto No No Es un pasote Como mola Confía en mí Lo siento Mira ¿Suli? Suli Suli no está aquí Ahora está solo Suli lo sabe Confíate Sí No sé qué mierda No sé qué mierda Les inyectan Tío Pero Menudo pelotazo No te resistas ¿Qué sitios? Estás con nosotros Solo escúchame Sabes que queremos No, no les dejes No les dejes No dejaré Que te hagan daño Vale Por aquí no pasamos No se lo digas No pasamos Entrédenoslos Sí No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Grande, eh Como aguanta, tío Como aguanta, tío Marlon Talbot Y el del pañuelo No te recomiendo Que montes un número Te recuerdo Que no estás aquí De un modo Especialmente legal La grandeza Nace de pequeños Comienzos Bajo esa apariencia Desafiante Se esconde El mismo fugitivo Asustado y mugriento ¿Verdad? No des palos de ciego No me conoces Al contrario Sospecho que te conozco Mejor que nadie Señor Drake Aunque ese no es Tu verdadero nombre ¿Verdad? Pero pasemos A otra cosa Tiene info Sobre él, eh Madre que acabó Suicidándose Padre que entregó A su hijo De cinco años A los servicios sociales Acogido en el duro Orfanatos En Francis Parece escrito por Dickens No hay gracia No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro está Que necesitemos aplicar Un poco De presión ¿Qué quieres de mí? Verás Aunque me cuesta Bastante reconocerlo Necesito que me ayudes A encontrar A Victor Sullivan Claro Ya sabemos Que tiene las coordenadas Para encontrar Iram ¿Cómo lo sabéis? Tú nos lo dijiste Nathan Parece que tu lealtad No es tan firme Como te gustaría que fuera ¿Cómo es la de él? ¿Qué? Espera ¿Qué intentas demostrar? Nada Es solo que Bueno Te hemos tenido en nuestro poder Yo diría que bastante tiempo Y él no ha corrido A preparar un rescate Está haciendo lo que duda Que yo sepa Él tampoco te rescató En Cartagena Solo vio algo De lo que podía aprovecharse Sé lo que intentas hacer Hazme caso Víctor Víctor Solamente piensa en Víctor Es la triste y dura realidad Yo lo descubrí hace ya 20 años Me sorprende mucho Que te haya costado tanto Darte cuenta Estás perdiendo el tiempo Si es lo que piensas Pero pregúntate esto ¿Por qué crees Que te sacó De las calles de Colombia Hace 20 años? ¿Lo hizo para salvarte De aquella vida? ¿O lo hizo para condenarte A esta? Ajá Excelente Verás Hemos localizado a Sullivan Al otro lado de la ciudad Lo siento mucho Tiene pinta de que Has sido borrado De la ecuación Que puede que sea el momento De patearte el culo ¿Eh? Talbot Corre 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 tío Corre Porque como te coja Te voy a poner la cara Como un pan Muchacho Tal cual Corre 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 maldito Corre Arriba Grande 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 Nate Eso es la rabia Bueno ahí nos sacó un Hijo de Perra Vale Fuera 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 Esto solo hace que aumenten las ganas De Patearte el trasero Querido amigo Vamos 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 Ay Ahí dudé Ahí dudé Ahí dudé Millones Ay Se me está escapando Tío Ah Olvida Vamos Ay Que subo por ti Machote Vamos Pobre talbot Macho Uff Grande No 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 Dios Que dolor Uff Tío Ahí le tenía Era estriar el brazo Si lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía No 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 ¿Dónde está? No Tío Ah Dudé No sé Es que me pegué de frente con el hotel Tío Y no me quedó claro Tío No lo vi subir encima de la mesa Y dije yo ¿Dónde fue? Tío Se me fue la pinza Vale Arriba Es que me quedé de frente con el mostrador Y dije What the fuck Y no me enteré de la fiesta Tío Dudé Y en ese maldito segundo Tío Ya podíamos haber recogido seis veces Ven aquí Desgraciado Por favor Vamos a darle una paliza Por favor Paliza Por favor Arriba Ven aquí Talbot Ahí se nos fue Estupendo Perdón Lo siento Sorpresa Capullo Ven aquí Por favor Que acabe En partirle la boca Vale No Dios Mierda Vale Estupendo Vamos 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 Nate Vale Buf Aquí me sacó la vida Jodo Como apretó aquí Chaval Vamos 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 ¿Dónde? What the fuck Está aquí No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo No ¿Dónde está Tío? Amigo Vale Ven aquí Arriba Arriba Esta parte está siendo una pasada Está siendo una pasada Bien Te veo No 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 Ven aquí Talbot Eres muy pesado Tío Arriba Arriba Nos está disparando Además el ejército Policía Vamos No Esto Esto es lo que quería Exacto Claro que sí Vamos Vamos muchacho Vamos ¿Qué tal? Bien Uh Vamos 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 Nate Vamos Tómate un segundo Respira 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 Venga Vamos Vale Eso no me lo esperaba Fue una pasada Esta parte Una pasada ¿Me recuerdas? Ramses Deberías darme las gracias Amigo ¿Gracias? Claro Gracias En serio La inglesa me pagó Para que me deshiciera de ti Pero yo Soy buena gente Te salvé La vida Este quiere su parte Ahora mismo Soy el único amigo Que tienes Ajá Y por eso crees Que te debo algo ¿Verdad? Chico listo Eso me gusta Me gusta Que te me adelantes Es solo una simple pregunta ¿Dónde está la ciudad? Irán de los pilares ¿Dónde está? Ay Claro ¿Dónde está? Ay No lo sé amigo Mentiroso Mira Aunque lo supiera Mi vida no valdría mucho Si te lo dijera ¿Verdad? No me insultes Eres un pirata Y un hombre de negocios Muéstrame respeto Vamos a volver a empezar ¿Dónde está? Irán Mira Puedes torturarme si quieres Vale Pero No puedo decirte lo que no sé Como quieras Veamos si tu amigo es más Cooperativo ¿Tiene a Sully? ¿Qué? ¿Quién? Tu amigo Victor Sullivan No quisiera hacerlo A su edad Podría ser demasiado Para él Espera No, no, no No me has dejado otra opción Quizá tu amigo Agradecerá más Estar vivo Espera Deja en paz a Sully Adiós Nathan No lo toques Esto va a ser divertido Me voy a poner la cara guapa Capítulo 12 Secuestro No quieres decirnos Lo que queremos saber, eh No lo sé No puedo decirte Lo que no sé, tío Te hablo a... Venga Vamos 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 Que esto sabemos Que lo hacemos bien Esto lo hacemos bien Vamos bien Bien Estupendo Y ahora tú Grande Esto se nos da genial Puff Siguiente Vamos Bien Buena Puff Puff Vamos Buff 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 Buf 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 Es que encima Las Tollinas Molan mucho, tío El sistema de combate Es sencillito Obviamente Son tres botones Pero es muy espectacular, ¿sabéis? Joder, se disfruta, se disfruta Vamos Buf, 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 buf Desmayada Esa serie que da Boom, boom Hostia, mola muchísimo ¿Qué das tú, tío? Bueno, llega el dopadísimo, ¿no? Este es el dopado Bien Tumbamos, tumbamos, vamos Bien Continuamos Continuamos Oh, my God Quédate ahí Por favor Es brutal, tío Es bestial Sin más Muy, muy vasto, tío Es un sistema de combate Muy sencillito, tampoco es que sea Pero muy divertido Muy divertido y muy espectacular Está muy bien llevado Lo que he esperado es que digo, hombre Son... Perdón Muy visto Son tres botones Tampoco es que sea La dificultad máxima, ya sabéis Pero... Es divertido ¿Qué demonios? Claro que sí Vale Sí No Tal vez... Vale Vale, parece como algo de plata Ahí no vamos a llegar Ahí no vamos a llegar ni de coña Vale Por allí Por allí sí que sí Bueno, pues vamos a intentar salir de aquí Vamos a salir, obviamente Eso se lo prometo yo Os lo prometo Vamos a... Y luego vamos a ver si echamos una mano azul Espero que no hayan hecho mella en... En Nate Los comentarios de Marlow Ya sabéis Víctor solo piensa en Víctor Te dejó de lado No te rescató O sea que esperemos que no Arriba Esperemos que no hagan mella En el bueno de Nate Arriba Dios mío, qué dorsal Tiene este pavo, chaval Wow Wow Es una grúa Wow Ahora Vale Arriba 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 Vale Vale Bien Y nos podemos coger ahí No Bien Vale, estupendo Estamos en la parte superior Genial Vale, esto sí Bien Vacío Una cartuchita Vacío, claro Bien, ¿y dónde estamos? Continuamos dentro del barco Dios mío Hay unas ratas aquí Que parecen pastores alemanes Colega Vale Otro tesoro Que es una especie de colgante de plata O parece plata Que estamos en medio del mar ¿Qué vas? Esto es un barco Buah, esto es un cementerio de barcos Chaval ¿Dónde estoy? A saber Es increíble El diseño La forma en la que están creados los niveles Estás en un cementerio de barcos Al segundo estás en medio de una ciudad Luego estás en una ruina Que lleva cientos de años Abandonada Es increíble como están hechos los niveles En este Un chart de tres Os puedo decir que De lo que llevo jugado A nivel personal El preferido De momento De la saga Sin lugar a dudas Tiene momentos Ya sabéis Los momentos de siempre Aventura De acción Tiroteo Luego tiene momentos divertidos Luego me gusta mucho Como se conoce un poco más A los personajes A lo que mueve a Sully Lo que mueve a Nate La relación entre Nate Y Elena Esa obsesión Que ronda por la cabeza de Nate Desde siempre Con el tema De Drake Vamos Me parece que está muy Muy bien pulido Este juego Y técnicamente Increíble Vamos Lo bien que se ve en PS4 Bueno gente Pues vamos a dejar Al bueno de Nate Al bueno de Nathan Drake En este lío Ya veis que estamos En este cementerio de barcos Va a tocar Parte plataformera Seguramente que lo vamos a pasar Muy bien Pero eso será En el próximo capítulo O sea que nos robo más tiempo Un placer Compartir este Uncharted 3 La traición de Drake Con todos vosotros Espero que estéis pasando Un buen rato Al menos la mitad De bien Que yo jugándolo Grabándolo Y compartiéndolo Con todos vosotros Si hay que lo dicho Like y favorito Si os gustó Dislike Si nos gustó Dejar en comentarios Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En Uncharted 3 Un saludo para todos Paz Cuidaos